¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo va el canal? Esta vez vamos a probar las habilidades 6 de Elsa y de Moon Knight Ya las estaba medio probando hace unos momentos y decirles que son muy buenas habilidades Solamente que pues obviamente a Moon Knight no la vamos a parar con su tanje Es el único detalle, los dos tienen STP de Ira, les voy a enseñar como están equipados Para que lo tengan ahí en cuenta, vamos a ver que da la habilidad 6 Y aquí están los Urus, o bueno las bendiciones de Odin De aquí tenemos Casa de Luz de Luna, Turbimiento por 3 segundos, Parálisis de Ignoramiento de 1 segundo Reducción en 7% de las venas por 7 segundos Aumentamos la probabilidad de crítico y el daño crítico en 35 por 10 segundos Si ignoramos esquiva en 70% por 10 segundos, Invencible 8 segundos Eliminamos todas las venas por 7 segundos, Aumentamos el daño en 50% una vez por 10 segundos Y aumentamos los ataques en 25 y todas las veces en 25 por 40 segundos, ¿ok? De hecho creo que es la misma habilidad, si se dan cuenta De hecho creo que sí es la misma, pero bueno Creo que son las mismas igual que con Morbius Por eso supongo yo que hacen un daño no similar a Morbius Pero sí un buen daño Aquí me faltan dos ISOs que son los que tiene Elsa Cuando probemos a Munex se los voy a cambiar Y ambos les digo tienen un CTP de Ira El daño, los arges están en Mítico Elsa está tal que así De este lado ya les dije que tenemos esta habilidad Fuerza de Wooker, la dedicación 8 que nos da Un 25% de los ataques por 20 segundos Aquí tenemos un CTP de Ira y el daje en Mítico Que sería este Entonces bueno, vamos a probarlos con igualidad de teams ¿A qué me refiero con esto? Más que nada hay que probarlos con el mismo team Obviamente, o sea los dos van a llevar a Fury y Coulson Y les digo, ya los estaba probando yo hace unos momentos Y el daño que generan es muy muy bueno De verdad, es muy muy bueno el daño que les metieron Ahorita con su nivel 70 y la habilidad 6 Así que bueno, vamos a probar ambos a ver qué tal están Nada más cuando pruebe Moon Knight Van a notar un corte porque obviamente voy a equiparlo con los ISOs y ya está Vale, es una fase baja Digo, ahorita porque no tienen Bueno, de hecho podrían probarse más arriba Pero Moon Knight podríamos probarlo ya cuando salga la actualización en una fase más alta Dado que pues le van a meter traje Y obviamente lo va a mejorar un poquito más de lo que es actualmente en el juego Así que vamos a pasar con la 5 Y vean lo que baja la habilidad 6 O sea, vean cuántas barras de vida baja Obviamente tengan en cuenta que tenemos un CTP de Ira Ok, cuidado que aquí me van a pegar Ok, por la derecha, o sea, aquí sí me va a pegar Ok, corre, 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 corre 5 Pero igual, miren, ya con la 5 No sé, se me hacen muy buenos los personajes ahora De hecho, casi toda la actualización me ha gustado De hecho, si no mal le estoy diciendo Toda la actualización me gustó Por todos los cambios que van a implementar Recuerden que también se van a cambiar Uy, cuidado, 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 cuidado Se van a cambiar, eh, ¿qué era? Conquista y jefe mundial Supuestamente se van a cambiar en algún momento otra vez Así que dejamos 5 y la número 6 No lo voy a matar porque necesitamos el mismo equipo para la Moon Knight Pero, vean El daño que tiene es muy, muy, muy grande Bueno, a ver si me dejan moverme Que no me respondían los controles Cuidado Nooo No te quedes ahí Ok, ahí Yo creo que ya no voy a utilizar la habilidad 6 Porque probablemente la vaya a matar Pero supongamos que en 3 minutos y medio Se pasa a la fase 20 Bueno, 22 Así que bueno, vamos a probar a Moon Knight Nada más voy a pasarle a equipar los hizos que tiene Elsa Caer y ya está Nada más voy a pasarle a equipar los hizos que tiene Ok, pues ya vieron más o menos el daño que tiene Moon Knight y Elsa Como ven Los dos iban a tener una mejora muy buena Ok, despegamos Plicamos la 2 Vamos por el puntito Y aplicamos otra vez la 5 Y aplicamos la 2 Y aplicamos la 6 A ver si no me termina matando Pero miren Los dos se lo pasan más o menos en 3 minutos y medio Entonces bueno Vamos a dejarlo por aquí gente Espero les haya gustado Y pues nada Ya vieron la mejora más o menos Que va a tener Moon Knight y Elsa Nada más que pues obviamente a Moon Knight le falta el traje aún Entonces bueno Vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el siguiente video con más gente No se olviden de dejarse like Compartir, suscribirse Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias gente Bye bye